Con una caricia Alegras mi vida Me tocas el alma En lo más profundo Y con tu abandono Te agarra mi alma Y aunque sea de día Y no esté nublado Se oscurece el mundo Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las clases de vino Dime ya Dios mío ¿Cuál es mi pecado? Antes que me mueras Yo quiero olvidarla Aunque vuelva conmigo Creo que ya me has visto Platicando a sola Gritando hacia el cielo Te amo más que ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las clases de vino Dime ya Dios mío ¿Cuál es mi pecado? Antes que me muera Yo quiero olvidarla Que vuelva conmigo Quiero que regreses De nuevo a mi lado Mi alma se marchita De mi junta Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través De la luna